¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a abrir una caja que... ¿Qué bailas así, Rui? Que me ha venido en la casa de todas las personas representadas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otro día más a su canal Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes un regalito que me envió una amiguita muy querida. Voy a ser franca no tenía ni idea que me iba a enviar algo para mí, un presente y hace unos momentos atrás me llegó el regalo cuando tocaron la puerta en primera pedían mi firma y yo dije, pero qué raro si yo no he pedido nada está el papá de los enanos ahí también y nos quedamos así pues no, pero no he pedido nada yo, le dije, ¿no? y después se acordó que su amigo le había dicho pues que Keiko, una amiguita muy querida pues me había enviado un regalito, un pequeño presente pero no es un pequeño presente es un presente grande y pues amigos me emociona mucho abrir el paquete de verdad el regalito me emociona mucho abrirlo así que pues acompañenme al día de hoy a abrir mi regalo que me hizo mi amiguita Keiko vamos a abrir el regalito ya por insistencia también de los enanos voy a abrirles el regalito oh my god tengo nervios ay, no sé si abrirlo solo voy a abrir quiero de verdad no sé si abrirlo hoy o esperarme al día de mañana para abrirlo porque si lo abro hoy el vlog del día solamente va a ser relacionado a la caja de regalo o mañana les grabo vlog y y les abro la caja ¿qué dicen ustedes? hoy día la mayoría quiere que lo hagan hoy y yo también me muero de la publicidad y quiero abrirlo ya pues vamos a abrirlo el día de hoy amigos así que ok 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 yo soy porque este es mío 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 bueno vamos a comenzar a ver lo que hay dentro oh my god no quiero la verdad es que se ha pegado la verdad es que oh my god no saben lo que hay ese es de mamá ay kawaii so cute mira mira como una tajitita muchas gracias por tu hospitalidad oh de verdad que muchas gracias a ti a tu esposo espero te guste unos cariños para ti y para ti y chicos o sea lo bebes besos y kawaii muchas gracias miren amigos es que la tarjetita está está chon bonita miren con brillitos y todo o sea kawaii ¿pueden ver? está bien bonito voy a sacar la no me lo esperaba mi amiga oh wow wow esto debe ser para la pechocha de Emilio ay miren que bonito de verdad que wow 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 miren viene con su esto la bolsa está bella 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 miren miren amigos qué belleza miren qué lindo está y miren acá dentro miren acá dentro tiene esta esta abertura tiene esta parte de acá también como para guardar cosas lo bueno de todo es que abajo no pasa o sea lo que tú metas acá no se va a ir para el otro lado qué hermoso está de verdad miles de gracias de verdad de verdad no lo pensé miren viene con su correita para ponerlo más largo oh my de verdad ay no qué bonita qué bonito regalo de verdad qué bonito regalo de verdad muchas gracias amiga Keiko de verdad muy agradecida está muy bonita puedo explicarlo con palabras pero sí estoy de verdad muy agradecida muy sorprendida también muchas 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 gracias pero vamos a dejar por acá y vamos a seguir viendo como habrán visto en la carterita es una rompecabezas es bien yo creo que este es para Liachang este es hecho a manos de ella este es por ella este es de ella hecho a manos miren qué bonito está muy pero muy bonito de verdad qué bonito qué bonito y también me envió chiquititos sí chocolatitos me envió unos chocolatitos que se ven guau chiquititos ese es mío ese es mío ¿qué tal? toma María ese es tuyo unos chocolatitos amigos este es un perfume oh es un perfume pero aquí te dio cacá vamos a ver el perfume qué tal le duele este es tuyo miren miren el perfume que me envió miren amigos vamos a ponerlo acá uy qué rico olorcito tiene yo también ¿quieres hablar? la pago de arabe para que huela está muy pero muy rico de verdad es un un olor muy fresco es bien fresquísimo es como para verano está bien 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 rico de verdad no pensé a recibir este regalo de verdad me ha dejado muy impresionante me ha dejado con la boca de hierro de verdad muchas 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 gracias ay ese es tu regalo que me da Lía ese es Lía por taparme la mía ya sé que tú te estás enseñando tu regalo Liseya enseña tu regalo enseña y bueno es obvio que estos regalitos de acá es obvio que estos chocolate de acá pues es para compartir entre todos con los enanos con su papá y pues ahora les voy a dar como como si fuese su su ¿cómo le dicen esto? su su postre ya que pues justito acababan de cenar así que pues vamos a darle su postrecito a los enanos y a su papá también Keiko de verdad muchas 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 gracias wow ahora la llames ahora la ayudan a armar y viene con eso para ti muñeca bueno muchas quiero es que de verdad no puedo creer muchas gracias hoy día no me esperaba esto de verdad ha sido para mi una total sorpresa y pues regalaba muchas 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 gracias no tengo palabras de agradecimiento hacia ti hacia mi de verdad muchas gracias está muy bonito todo 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 está muy bonito muy bello miren la pulserita que está lindísima la vez pasada también les enseñé aretes que ella me había regalado en la cajita de descripciones voy a dejarles para los que están interesados en Japón por los aretes que mostré en los videos anteriores que les voy a dejar el link de su instagram en mi cajita de descripciones si buscan visitar su instagram pues ahí lo van a tener en la cajita de descripciones bueno ya me han acompañado a abrir mi regalo ahora acompáñenme en mi rutina de noche junto a estos chiquisientos bueno 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 voy a ponerme a lavar los servicios y después de ahí claro que viendo mi pasión de gavilanes porque yo soy fan de pasión de gavilanes y no he podido ver el estreno el día de hoy acá de Japón es 14 ah no acá de Japón ya están 15 o sea ya se estrenó y yo no pude ver nada no sé si en Netflix a ver en Netflix de Japón solamente está la temporada 1 no hay la temporada 2 así que yo no voy a poder ver no voy a poder ver ni ni el siquiera el primer capítulo amigos así que no sé si voy a tener que buscarlo en YouTube lo voy a tener que buscar en YouTube a pasión de gavilanes porque no tengo acá en Netflix la segunda temporada él está armando el rompecabezas junto con Tati mientras que Roy está que está acá mirando la televisión él ha recogido bastante ya de lo que me habían tirado falta nomás que me recojan la mesa y me acomoden un poco lo de ahí amigos porque miren mira Lía no comió dejó la comida la enana la loca voy a guardarle su cabán miren 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 es que esta enana está así amigos es que siempre me saca cosas de ahí oye comer comer ahí está tu comida en la mesa momosa en la mesa está tu comida come comer dice la Lía está buscando algas y yo ese día compré algas en el en el en el en el star pero no me di cuenta de que la alga que había pedido era picante amigos así que tengo algas picantes ay tengo que volver a ir a comprarle esos algas que le gustan a ella qué bonito está y ya lo rompí miren todo lo que tengo para lavar amigos todos los servicios no ya hemos bueno no hemos lo he hecho yo he dejado he dejado más o menos decente mi sala para mañana amanecer y solamente pasar aspiradora ya me volví a botar algo la loca si sigues tú no no después sigues tú para bañarte acabo de terminar de limpiar todo 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 y pues mi enana como es de costumbre a esta hora ya comienza a llorar a ponerse más bañosa a lo normal es que hoy día no ha hecho su siesta de la tarde se levantó a las 11 de la mañana así que no ha dormido nada en la tarde entonces quiero darle un baño y después darle pecho para que se eche a dormir estamos yéndonos con el Ayari a a Laifu porque pues el enano no me había dicho que se le había acabado el cuaderno de matemática y imagínense amigos recién a las 8 y media me avisa y pues el único lugar donde puede que esté abierto aún es el Laifu así que nos estamos yendo a Laifu un ratito a ver si es que si es que venden el cuaderno o si no pues ya va a tener que esperarse mañana a que yo vaya al al Jómez a comprarle pues no y pues pues también les cuento que ya estamos a días del cumpleaños de Ayari ya falta muy pero muy 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 poco para que sea su sonomástico su cumpleaños pero el enano quiere ir a colegio no quiere descansar quiere pasar en el colegio y después en la noche se le hará en casa y pues el domingo vamos a ir ya con su papá a a un parque de diversiones que él quería ir ya hace buen tiempito y bueno se le acelerará en realidad el domingo ya entre todos ya saben que por esto del bichito pues no podemos estar reunidos toda la familia entonces pues en casa entre nosotros mañana capaz estoy comenzando a hacerle su tortita o el mismo 17 capaz ya que pues él va a ir al colegio y no va a estar en casa todo el día quiere que le cocine ají de gallina como su plato especial pero quiere que le ponga queso mozzarella llegamos ayari vamos vamos rápido rápido rapidito a ver dónde están los cuadernos a este lado de acá están todos los cuadernos a ver los cuadernos de colegio wow dónde están los cuadernos acá ayari cuál es tu cuaderno son son acá son acá y ¿qué número es? ¿no? 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 ah ya así es así es así es ok ok vamos entonces no te falta ahí nada más bueno ahora vamos de llegar de laifu amigos no saben lo cansada que me siento y bueno voy a darme un bañito amigos voy a echarlos a dormir a ellos echar a dormir el día también pero antes me tengo que bañar junto con la enana para poder ya descansar todos y despertarnos muy temprano mañana y empezar nuestro día como todo como siempre chau